Estás muy callado. ¿Estás pensando en lo que te he dicho? Preferiría olvidarlo. ¿Por qué? ¿No te parece una buena idea? Sinceramente, me parece una locura. Una insensatez. Confío en que no se lo hayas dicho a nadie más. Acabo de subirlo a mis redes sociales. ¿Hecho mal? Para ti todo es una gran broma, ¿no? Todo no. Pero el sexo me lo tomo muy en serio. Y los negocios también. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Empiezas otra vez con eso. Esto no es cuestión de valor, sino de cordura. En eso tienes razón. Porque hay que estar muy loco para desaprovechar esta oportunidad que te estoy ofreciendo. ¿Pero tú no estabas enamorada y a punto de casarte con él? A punto de casarme, sí. Pero no por enamorada, sino porque es la única manera de mantenerle engañado para ejecutar mi plan. ¿Y desde cuándo tienes esto planeado? Desde que murió mi hija Valentina. Él estaba con ella. Y yo le eché la culpa. A partir de ahí empecé a odiarle. Y después, cuando murió mi hijo Andrés, sentí que tenía que matarle. Mi hijo murió por su culpa. Si hubiera estado conmigo, todavía seguiría vivo. Intenté alejarle de ese camino para que no siguiera sus pasos, pero fue imposible. Imposible. Alejandro le arrastró hasta la muerte. Supongo que no puedo discutirte los motivos. Pero tu plan es un suicidio. ¿Por qué? ¿No me crees capaz de prepararlo? ¿Porque soy una mujer? ¿Y eso qué tiene que ver? Su moza tiene una seguridad muy sólida. No te será nada fácil llevar a cabo nada de lo que hayas pensado. Precisamente por eso he empezado seduciéndolo. Para estar con él todo el tiempo necesario. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estrangularlo mientras duerme? Qué desagradable. Has dicho que tenías un plan perfectamente calculado, ¿no? Desde el funeral de Andrés supe cómo lo haría. Pero no quieras saber todos los detalles. Por supuesto que no. De hecho, preferiría que no me hubieras contado absolutamente nada. No quiero que nadie piense que estoy metido en ningún complot. En realidad te convendría dejar claro que estás de mi lado. Llevo meses difundiendo rumores sobre la debilidad de Alejandro. Sus lugartenientes en Colombia me han ofrecido su apoyo. ¿No me crees? La muerte de Andrés en España debilitó mucho su imagen. ¿Qué clase de capo permite que maten a su hijo? Y luego el asesinato de Tano. Todo el que trabaja para Somoza sabe que podría ser el próximo. ¿Cómo me has visto? Pues mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad. ¿Has visto el adelantamiento que le he hecho al del neumotoras de la 15? Sí que lo he visto, sí. Casi le he hecho a la cuneta. Es que esta mañana me estuvo vacilando, ¿sabes? Me llamó Yayo. A mí Yayo. Yo Yayo. Venga, ya, hombre. No sé lo que te habrán puesto en el gotero, pero vamos. Estás como una moto. No me importaría a mí probarlo. ¿Por qué? ¿Tienes mucho lío en la comisaría o qué? Pues él habitúa el cariño y además me toca lidiar con una rueda de prensa porque, bueno, hemos estado vacaciones. Entonces, claro, cuando acabes la rueda de prensa te vienes aquí, te hago un huequito que claro que cabemos los dos y te hago unos mismos. ¿Y qué crees que va a decir la enfermera? La enfermera no, no la metas aquí. Que no cabemos los tres. Tres o una multitud. A mí el poliamor no me va. ¡Qué bobo eres! Bueno, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Hay alguna novedad? ¿Novedad? ¿En qué sentido? Pues sé, tus constantes que existan todos en su sitio. ¿Qué cuándo te van a dar el alta? No me han dicho nada en concreto, que me van a dar el alta pronto, que quizás mañana y que estoy recuperándome rápido. Claro, creo que te estás recuperando rápido. Oye, yo debería repasar las notas de la rueda de prensa. ¿Me bajo a cafetería un rato? No te preocupes. Además se te ve en la cara que tienes mucha ilusión con esa rueda de prensa. Ay, sí. Es que nunca te lo he contado, pero yo me he hecho policía para dar ruedas de prensa. Para ponerme detrás de una tril y dar cifras, estadísticas y que haya 20 fotógrafos sacándome fotos a mí. ¿Eh? Por eso te digo que el futuro del gran capo no atraviesa un buen momento. Entiendo. En Colombia deben pensar que ha perdido el norte. Pero nadie se atreve a enfrentarse a él. Todavía. Y eso que el que lo haga se quedará con todo su imperio. No cuentes conmigo. Yo no quiero ningún imperio. Solo quiero desaparecer. Y ya tengo asegurado un millón de euros para empezar una nueva vida. ¿Cuánto te durará? ¿Tres? ¿Cuatro años? Tendrás que empezar a trabajar. Y si sales del país y cambias de identidad no podrás hacerlo como abogado. Tendrás que empezar de cero y serás más viejo. Y con menos fuerzas. Eso es asunto mío. Sergio, sabes perfectamente cuánto dinero tiene Alejandro. ¿No quieres dirigir su negocio? Está bien. Lo comprendo. Pero ayúdame a matarlo y cobra por tus servicios mucho más que un millón. Y retírate. Yo no voy a matar a nadie. Solo soy un abogado. Un simple abogado. Un abogado acusado de doble homicidio. Actúe en defensa propia y bajo los efectos de las drogas. A mí no me vendas las mentiras con las que saliste de la cárcel. Hola, mi amor. Sofía, me vas a tener que perdonar, pero no voy a poder llegar esta noche. ¿Por qué? Tenía muchas ganas de verte. Es que acaba de surgir un problemita que tengo que solucionar urgente. Vaya. Si quieres que seamos marido y mujer, vas a tener que desconectar del trabajo por las noches. Ya sé, mi amor. Disculpa. No va a volver a pasar. No te preocupes. ¿Cuándo terminarás? Bueno, pues yo creo que esto va a durar toda la noche. Vaya, pobrecito. No te canses mucho. Mañana hablamos. Hasta luego, mi amor. Hablamos después. Se me ha quedado la tarde libre. ¿Por qué no dejamos de hablar de negocios y hacemos lo que mejor se nos da? ¿Está despierto el enfermito? Anda, Olga. Te has perdido la carrera que me he pegado con ese tonto que me llamó Yayo esta mañana. El adelantamiento que le he hecho. No he venido sola, papá. Hola, Antonio. Perdón por presentarme así. Solo quería saludar y... Bueno, Olga no estaba segura de que se pudiera, pero yo he insistido para traerte unos muffins. Y en la comida del hospital es muy insípida. Ya, pero no lo saques cuando está la policía aquí, que igual me lo confiscan. No, no, la policía no. Pero a lo mejor el médico o la enfermera sí. Yo no creo que sea lo más adecuado a ti borrarse azúcar saliendo de un infarto. Te lo dije. No, si tiene razón. Era por tener un detalle. Pero claro, si está así, si quieres me los llevo. Cuidado esa mano, que lo que se da no se quita. A las enfermeras no les va a gustar que me atiborre de dulces, pero como además de enfermo soy médico, yo creo que me está dando un bajón de azúcar. Controla, Antonio, controla, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué me va a pasar? Estoy en un hospital. Si me pongo malo ya me curarán. Bueno, te dejo por imposible. ¿Qué tal va el negocio? Pues creo que bien. El arranque siempre es complicado, pero de momento entran clientes, así que... Estamos a medio gas, pero vamos, ya saldremos adelante. Y conmigo aquí habréis tenido poco tiempo, ¿no? Bueno, yo estos días no he pisado mucho en la cocina, pero Julio ha estado trayendo el género, atrayendo clientes, adelantando pagos y esas cosas, así que pronto estaremos a tope. Muy bien, muchas gracias por la visita. Ya os podéis ir. No hace falta que os quedéis. ¿Ya nos estás echando? Y ya no, ¿no? Es que sois jóvenes, tenéis que aprovechar la oportunidad. Os estáis haciendo con un nombre. En los negocios, como en la vida, hay que tener claras las prioridades. Porque el dinero viene y va, pero padre... padre solo hay uno. Y yo ahora quiero estar con el mío. ¿Ah, sí? Mira, ¿has visto a Claudia aquí saltándome las nombres del hospital? Y estos ventañeros dándome lecciones de seriedad y de honestidad y de madurez. Venga ya, hombre. Y encima me llaman Yayo. Bueno, como veo que estás entretenido, me bajo a cafetería a repasar las notas, ¿vale? Que no se venga muy arriba. Que tiene que descansar. Venga ya, hombre. Dejar que los milenials se acerquen a mí. ¿Tienes un juego nuevo con el teléfono? Me aburro. ¿Entonces ya lo has hablado con Teresa? ¿Y qué? ¿Cómo se lo ha tomado? Pues bien, no sé qué creéis. ¿La versión larga o la corta? No, pues empieza por los titulares. ¿Va a haber crío o no va a haber crío? Vale, sí, va a haber niño. ¡Ay! Bueno, mi Nacha con un bebé en los brazos. Yo no me lo podía imaginar. Hoy no te lo tomes a nadie, ¿no? Que no, que no. Si hasta hace un par de semanas no me lo había imaginado ni yo. Pero bueno, vamos a calmar un poquito la euforia porque todo esto suena muy bien, pero es una decisión a futuro, ¿vale? Pues algún día. ¿Algún día? Sí, sí. Y que Teresa no se cierra la posibilidad de ser madre, pero vamos a esperar un poquito, ¿vale? Bueno, soy las dos muy jóvenes. Mientras estéis de acuerdo, ¿no? Claro. Oye, ¿y has pensado ya cómo lo tendríais? Pues lo hemos estado comentando. A ver, primero sería decidir si adoptamos o lo tenemos por embarazo. En ese caso lo tendría yo. ¿Y habéis pensado en el método ropa? Es que para eso hay que estar casadas. ¿Y pero cómo? ¿Cómo es eso del método ropa? Pues a ver, que los óvulos de la mamá no gestante se fecundan in vitro y esos óvulos se implantan en la mamá gestante que sería yo, por ejemplo. Claro. Pero esto es muy complicado, ¿no? ¿Es necesaria tanta movida? Hombre, es necesario porque así las dos participan en el proceso, Lías. La una pone los óvulos y la otra pone el útero. Sí, sí, yo lo entiendo. Además, ahora la ciencia en ese tema avanza, vamos. Y más que va a avanzar, que se está estudiando la posibilidad de fecundar un óvulo con otro óvulo. Pero cómo con otro, habrá faltado de... a ver, un espermatozoide o algo, ¿no? Porque si no vamos apañados. Pues por increíble que te pueda parecer, es posible gestar sin cromosoma ahí. Me oye, todavía es tan fácil investigación, pero en un futuro será posible tener críos sin necesidad de un tío por medio. Pues vaya a notificar. Un momento. Sí, que verá. ¿Eh? Sí, sí. Estamos ahí en cinco minutos. Sí, sí. Vamos por allá. Venga. ¿Qué ha pasado? Es una rellerta en un callejón. Vale, María, te pago lo de los dos, ¿vale? Venga. Gracias. María, te traigo la compra y un cotillo que vas a flipar. ¿Así? ¿Eso? Los merinos se van del barrio. ¿Cómo que se van? ¿A dónde? ¿Al bonillo? Van a cerrar la tienda y van a montar un chiringuito. En la playa. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pues mira, que de estos dos no me extraña ya nada. ¿Y qué piensas? ¿Tú qué crees? Sí, ya lo sé. Ha sido un día de sexo increíble y todavía no se ha puesto el sol. Tienes un sentido del humor muy particular. ¿Has visto? Soy única para lo bueno y para lo malo también. Aunque no me negarás que para lo bueno soy muy buena. Y para lo malo eres una asesina en potencia. No quiero tener nada que ver con esto. Estoy en libertad condicional. Cuando te hagas con todo el dinero de Alejandro serás libre para toda la vida. Libre si me marcho de España, querrás decir. ¿Y para qué quieres quedarte aquí? ¿Tanto te gusta Madrid? El mundo es muy grande, Sergio. Y un hombre con buen gusto y dinero puede disfrutarlo mucho. No hace falta que me lo vendas. La oferta es tentadora, pero no merece la pena. ¿De qué me va a servir todo ese dinero si acabo con dos tiros en la cabeza? O de vuelta en una celda de Soto del Real. Eso solo pasaría si nos equivocáramos. Pero tú y yo somos mucho más inteligentes que Alejandro y sus matones. No te preocupes. No habrá policía que nos atrape. ¿Alicia? Te presento a Sofía Collantes. Es la exmujer de Alejandro Somoza. La inspectora Alicia Ocaña. Encantada. Igualmente. ¿Qué tal te va todo? Bastante bien, la verdad. Sobre todo desde que Nerea se dio cuenta del tipo de persona que soy Somoza y tú y decidió alejarse de vosotros y volver con su familia. Disculpe, ¿qué tipo de personas son Alejandro y Sergio? ¿Por qué no se lo pregunta él? Que le explique cómo obligaron a Nerea a revisar su caso para sacarle de la cárcel. Total para nada, porque dentro de muy poco volverás a estar dentro. Que es donde debes estar. Qué impertinente, ¿no? Tiene su carácter. ¿La conoces mucho? Fuimos pareja. Se obsesionó conmigo cuando lo dejamos. Fue ella la que hizo que me encerraran. Me odió a muerte. Y además es prima de Nerea Ocaña. ¿Con Nerea también tuviste una relación? No. Bueno, nos acostamos. La cosa no fue más. Mejor. Porque a partir de ahora eres mío y no pienso compartirte con ninguna mujer. ¿Te ha quedado claro? Te voy a hacer el hombre más rico del mundo. Te he dicho que no quiero tener nada que ver con tus planes, Sofía. No sabes lo que dices. Porque tengo la sensación de haber salido de una cárcel para meterme en otra. Siempre es mejor una celda que un atabón. Ya, ya sé por dónde vas. Hiciste un enroque largo para ahora atacarme con la torre. No sé. Mueve y lo verás. Con el teléfono me estaba quedando cegato. Por eso me estabas dando una paliza de muerte. Ya, eso será. No te da vergüenza atacarme con una torre a un pobre enfermo del corazón, que además es tu padre. Venga, ya. ¿Has movido? Sí. Pues jaque. Voy a llamar a la enfermera para que te eche inmediatamente de aquí. Ya, sí, llámala, porque te va a tener que subir los analgésicos, ¿eh? Cuando te coma el rey, te va a doler. Lo que quieres es acabar con tu padre, pues que sepas que hay poco que heredar. Venga, mueve ya, pesado. Vamos a dejarla, anda. Es que me duele la cabeza. Es en serio, no es una excusa. Papá, lo mejor es que has estado mucho rato de pie, ¿eh? Puede ser eso, sí. Bueno, qué detalle, tu novio, ¿no? Que vino a verme. ¿Se te ocurrió a ti o qué? No, 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 no. Fue idea suya. Aunque no sabía muy bien cómo te iba a sentar. En el fondo es buen chico. ¿Cómo en el fondo? En el fondo, sí, que... Vamos, con los antecedentes que tenía, su padre, a lo que se dedicaba. A ver, que es buen chico. Caray, quédate con que te estoy hablando bien de tu novio. Sí. La verdad es que lo pasó muy mal con lo de su padre y ahora quiere que disfrutete. Y mira que yo le digo, Julio, tranquilo, mi padre está bien, pero nada, y erre que erre. Pues nada, que no se preocupe, que Anabel está en la cárcel y a mí me queda cuerda para rato. No nos va a dar tiempo a echarme de menos. ¿No sabes el susto que nos has dado de papá? Sí que lo sé, sí, hija, sí. A partir de ahora, vida sana. Sí, lo dice quien me atiborra todos los días de dulces. Bueno, ya te haré yo cosas sanas que puedas comer. Y ejercicio tienes que hacer diariamente. Vale, cuando salga de aquí me apunto a una maratón. O no es suficiente una maratón, hay que hacer un Iron Man. Bueno, ya estoy aquí. Pero yo pensé que te ibas directa a comisaría. Qué va, si es que queda una hora todavía para la rueda de prensa y quería darle un beso a tu padre. Vamos, que no puedes vivir sin mí. Uy, lleva así mucho rato. Bueno, todo. Además no veas lo tonto que se pone cuando viene la enfermera. Chistes malos, piropos de fimonónicos, bueno, ese es mi Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la rueda de prensa? Todo controlado. O eso creo. Ya no sé cómo lo haces, ¿eh? A mí me daría un corte hablar ahí en medio de todo el mundo. No, no, ya a mí me da corte, ¿eh? No te creas. Lo que pasa es que yo procuro pensar que no me miran a mí, que miran a la policía. Pero bueno, de todas maneras solo tengo que dar cifras y estadísticas y eso. Seguro que te lo llevas empollado a fondo. Pues eso sí, porque como dice Bremont, pregunten lo que pregunten, tú tienes que saber lo que contestar. Y ya está. De todas maneras es más fácil decirlo que hacerlo. Y si no te sale, pues tú pones tu cara de Harry el sucio y ya está, lo apaña. Mi cara de Harry el sucio, esa que cara es. Pues la que pondrías si te digo ahora mismo que Julio me ha pedido que me vaya a vivir con él. Bueno, me voy que estáis muy graciositos. Simplemente aquí había que descargar el programa, pero claro, es que aquello pesaba una barbaridad. Sí, ¿y no lo hiciste a tramo? Efectivamente eso es lo que yo propuse, pero ¿dónde manda, patrón? Inspector de la UIT, arregla los ordenadores. ¡Qué chonto! Oye, ¿y cómo lo llevas? Pues depende de la hora que sea. Tienes tiempo de sobra, así que ¿para conectar al proyector? No, no, sí, el proyector está estupendamente. No, el problema es que Miralles ha tenido, no sé, que le ha dado una tecla y se ha desconectado el ordenador. No, no. ¿Y no será que el hardware de la placa base está desactualizado? Yo creo que es más un problema de plugins o de bandwidth. Bueno, pues entonces solo habría que hacer un backup y invitarlo. Efectivamente, un backup y invitarlo. Está muy sencillo. Inspectora, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, creo que sí. Bueno, esto ya está listo para la proyección. Vale, y yo a mí me gustaría que lo dejaras preparado para que yo solo tuviera que darle un botón. Sí, sí, es muy sencillo. Le tiene que dar a la barra espaciadora y ya está. Fantástico, gracias. ¿Voy pasando a los periodistas? Sí, 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 sí. Sí, oye, gracias por las fichas, ¿eh? Me van a ser de gran ayuda. No hay de qué. Una cosa, ¿ellos van a estar aquí en la rueda de prensa? ¿Quién? ¿Tus compañeros? Sí, sí, bueno, es que Fede me está ayudando con las imágenes del ordenador y creo que Karim le está ayudando. A mí me da mucha seguridad que estén, ¿no? ¿Te parece? Por favor, vayan pasando por aquí y tomen asiento. Perdón, perdón. Arancha de Dero, del Faro Sur. Ah. Asiento. Sí, perdone. Por aquí, por favor. Eso es. ¿Qué tal? ¿Nerviosa? Lo justo y necesario. Cuando quieras, espérate. A ver, por favor, un momento de atención. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Pues hoy no estará presente el comisario Bremón, así que les informará la inspectora jefe Claudia Miralles. ¿Inspectora? Gracias, Viltran. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Me gustaría comenzar la rueda de prensa comentando con ustedes los datos sobre criminalidad en Distrito Sur que ha dado hoy mismo el Ministerio del Interior y detallarles las políticas de prevención y lucha contra el crimen que estamos llevando a cabo desde esta comisaria. A ver, que es que yo tengo un montón de cosas que hacer. De verdad, que es que no puedo estar aquí perdiendo el tiempo con vosotros. Venga, chaval, que estás detenido. Así que deja de protestar y cuéntanos lo que ha pasado. Sí, que tampoco ha pasado nada. Al Miguel, que se le ha ido la olla y le he tenido que pegar un puño para que se relajase. Tampoco es para tanto, ¿no? Pues para tanto. Pero vamos a ver que has mandado tu amigo al hospital en una ambulancia con el labio partido y dos costillas rotas. Pero vamos a ver que estabais haciendo tú y el Miguel Sánchez este. Pues nada, lo de siempre. Dar una vuelta con la moto, echar un cigarrito. Y tener una rayita. Sí, mucho cuidado con las rayitas, ¿eh? A ver qué dice. Venga, si vais hasta las trancas. Además, no hay más que ver, te estás atacado. Estoy atacado porque acabo de tener una pelea, ¿vale? A ver, entonces, os estabais fumando un cigarrito tranquilamente y al Miguel este le ha dado por mi tío. A ver, si es que suena raro, pero es que el Miguel es así, de siempre. Bueno, cuando va normal, está normal, pero es que a veces se le cruza un cable y se pone agresivo y ya está. Claro, que tú le tienes que meter una paliza y mandarlo al hospital, es así, ¿no? ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Que deje que me canee o qué? Tendré que defenderme, ¿no? Ya, pero es que tú has mandado a tu colega al hospital y a nosotros nos has sacado una navaja. Sí, que yo no he amenazado a nadie. Mucho cuidado, ¿eh? Además, estaba a punto de cagarla y cometer la mayor estupidez de tu vida, chaval. A ver, que yo llevaba la navaja en el bolsillo y simplemente la he sacado para dárnosla. ¿Eh? Pues suerte que has tenido que hemos intervenido a tiempo. Deberías estar agradecido. Agradecido. Agradecié los cojones. ¡Que me habéis metido en el trullo! Claro, porque has amenazado a dos policías con una arma blanca después de haberle destrozado la cara a tu colega. Eh, que yo no he amenazado a nadie, ¿eh? ¿Te tengo que recordar que he tenido que sacar mi arma para desarmarte? A ver, ¿te tengo que recordar yo que he cogido y he sacado la navaja con toda la buena fe del mundo para dárnosla simplemente? ¿Y así ahorrarme toda esta mierda? Pero si solo con mandar a tu colega al hospital ya tenías un pie en el trullo, macho. Mira, detenido ya estabas. Lo que pasa es que no sabes cuánto le has cagado con esa actitud que has tenido sacándonos la navaja. Has empeorado tu situación bastante, ¿sabes? A ver cómo lo explico. A ver cómo lo explico. Que yo no he hecho nada. Nada, ¿vale? La labor de comisaría del Distrito Sur está siendo decisiva para el descenso de las cifras de criminalidad en el barrio. Así que, si usted me lo permite, que es quien ha hecho la pregunta y me lo permiten los demás, me gustaría felicitar a los agentes de esta comisaría por su entrega y dedicación. ¿Alguna pregunta más? ¿Es cierto que su comisaría ha ocultado información importante para la seguridad ciudadana? Disculpe, no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere? Me refiero a la asesina de ancianos. La gente tiene derecho a saber que hay un asesino en serie suelto. Lo primero que tengo que decirle es que esa investigación sigue abierta. La culpable ha sido detenida, ha confesado y ha sido puesta a disposición judicial. La detención se produjo en el mismo momento en el que tuvimos indicios de que las muertes de esos ancianos podían haber sido provocadas por un acto criminal. Por otro lado, bueno, no hubo tiempo material para informar a la ciudadanía y a veces no es lo más adecuado crear pánico social para continuar con nuestra labor judicial. O sea, que han muerto dos personas y usted se lava las manos, básicamente. No. Yo desempeño en mi trabajo como mejor puedo. Procuro ser transparente siempre que esa transparencia sea posible. Las muertes de esos ancianos en principio parecía que habían sido por causas naturales. Disculpe, pero... No, 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 disculpe usted, pero ya está bien. La inspectora jefe ha contestado a todas sus preguntas. Y no es la única que está aquí, así que por favor le pido que no monopolice el turno de preguntas. ¿Hay alguna más, por favor? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias por venir y buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Quiero una entrevista con la inspectora Miralles. Y yo unas vacaciones en las Maldivas. ¿Perdona? A ver que le pida a su redactor jefe una entrevista y nosotros veremos cuando le podemos dar cita. ¿Está usted vulnerando la libertad de prensa? La libertad de prensa consiste en informar y no en faltar al respeto del cuerpo. ¿Entiende? Así que si me disculpa, puede marcharse. Ahí está la puerta. Esto no va a quedar así. ¿Y vosotros qué? ¿No tenéis nada que hacer o qué? ¿Ahí paraos? ¿Está usted? ¿Está usted? ¡Suscríbete! Nada de lo que diga lo va a sacar de aquí. Su moza no sé lo que está pasando, pero es evidente que ha habido un error. Por supuesto que hay un error. El error ha sido confiar en usted. Que lo bueno es que esos errores se pueden inventar. De verdad no sé por qué piensa que le he traizado. ¡Cállese la boca, pues, mi hijo! La verdad es que usted es un buen actor. En vez de haberse metido en el CNI, debe haber estudiado teatro. Seguro ya fuera una estrella. Pero ya se le acabó la función. Ahora lo que tengo es que saber qué voy a hacer con usted antes de matarlo. ¿Pero por qué piensa que soy una gente en el CNI? Que se callara la boca. ¿No es que no entiende? Ahora escúcheme la historia que le voy a contar. Resulta que tengo un amigo que le gusta mucho el póker. Es tan fanático que se endeudó. Perdió su casa, su familia, su empresa. Se endeudó tanto que tuvo que cambiarse el nombre porque si no lo iban a matar y tuvo que salir de España. Se fue a África. ¿Y por qué me cuenta todo esto? Le dije que se callara. Como le venía diciendo, se fue a África específicamente a Cabo Verde. ¿Le suena ese nombre? Cabo Verde. Un día caminando, se encontró a la persona que hacía todas esas partidas de póker. Fernando Quintero. De esto hace una semana. No, sumoza, eso es imposible. Fernando Quintero está muerto. Pues eso mismo pensaba mi amigo. Y entonces fue cuando decidió investigar un poco más. Y resulta que no solamente era Fernando Quintero, sino que además estaba bajo la protección de una agencia de espías de España. Se tuvo que cambiar el nombre, por supuesto, quería pasar desapercibido. Pero fíjese cómo son las cosas. ¿Ya me entiende por qué le estoy contando esto? Lo que no entiendo es por qué crees a su amigo. Él le está mintiendo. Él es el traidor. No, yo no le creo a nadie. No le creo a él ni a nadie, ¿sabe? Fernando Quintero está vivo en Cabo Verde y siendo protegido por agentes del CNI. Y eso solo puede pasar de alguna manera. Que el hombre que lo iba a matar, o sea, usted, es un topo del CNI. Es moza. Le juro por la memoria de mi madre que yo maté a Fernando Quintero. Le pegué dos tiros y lo dejé muerto. ¿Me oye? Muerto. 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 Muerto va a estar usted. Pero primero me voy a divertir. Ah, bueno, pues eso es una muy buena noticia. Vale. No sé si de esta manera yo me voy a seguir preocupando. Venga, dale un beso a tu padre. Sí, y otro para ti. Yo también te quiero. Venga, hasta luego. ¿Querías verme? Pues sí quería verte, sí. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, ¿por? Bueno, porque acabas de tener un rifirrafe importante con esa periodista. Es que se ha puesto de un borde. Ya. Pero tu respuesta no ha sido la más adecuada. Ya es que ha conseguido cabrearme. Está claro que venía con el artículo escrito desde casa. Quería reventar la rueda de prensa. Alguien que se acaba. Exacto. Pero ante una provocación de ese tipo, tú sabes tan bien como yo que hay que responder con mucha calma y sobre todo, mucha educación. Ya. Tienes razón. que no sé lo que me ha pasado. ¿No lo sabes? Verás, Espi. Yo te conozco hace muchos años y te he visto lidiar en plazas más difíciles y nunca has perdido los papeles. Así que sé que te pasa algo. Si no te importa, compártelo conmigo porque te está afectando al trabajo. Cuéntame. No te lo digo solo como superior. Te lo digo como amiga. Pues que me he traído los problemas de casa a trabajo. Lo que no se debe de hacer nunca. Pero en mi caso es muy complicado porque vivo con compañeros. ¿Qué ha pasado? ¿Tú te acuerdas de la tontería esta de las citas rápidas de la parra? Sí, me suena así. Bueno, pues Fede y yo participamos. Y fue un desastre. No conocimos a nadie y al final nos fuimos a casa con las manos vacías. Pero con un par de copas de más. Y al final acabamos liándonos. Fede y tú. No te rías, por favor. No, no me estoy riendo. Pues es que fue totalmente inesperado. No lo habíamos planeado, ni él ni yo. Y no sé si tenía que haber pasado, pero pasó. Yo en ese momento no tenía ni idea de que Karim venía a Madrid. Ya. Pero ahora Karim está en Madrid y está alojado en tu casa. Y no sabes lo cariñoso que ha venido. Y yo que todavía siento algo por él, pues que una cosa lleva a la otra y que también acabamos acostándonos. Con Fede en la habitación de al lado. Que no te rías, por favor, por favor. No, no, ya te he dicho que no me estoy riendo. Y claro, ahora imagínate cómo están las cosas en casa, más tensas que las cuerdas de un piano y yo con los nervios a flor de piel. Pues si queda de sí la oíte. Ya te digo. Y esta mañana, pues, los he visto ahí hablando y cuchicheando, riéndose y yo que estoy paranoica, he pensado que estaban hablando de mí y me he puesto nerviosa y he saltado con la periodista y ya está. Te entiendo. Y te agradezco mucho que me lo hayas contado. Pero verás, es que tú eres una policía de raza. Tú has salido como policía de situaciones mucho más difíciles que esta. Estoy segura que este problema lo vas a solucionar sin ninguna dificultad. Esto no puede volver a suceder. No podemos arriesgarnos a tener otro problema con la prensa, ¿vale? Sí, inspectora. ¿Entendido? Entendido. Hola, jefa. Venimos de la reyerta en el Descampón. ¿Te cuento? Cuéntame. Pues una pelea entre dos chavales. Uno de ellos está en el hospital y al otro lo hemos traído detenido para tomarle declaración. Lo hemos traído por sábado porque nos ha sacado una navaja. ¿Qué me dices? Que bueno, ha sido solo un susto. No creo que quisiera agredirnos. Además, Nacha se ha manejado muy bien. Y en el interrogatorio está de diez. ¿Pero qué pasa? ¿Que el chaval estaba drogado? Bueno, y van los dos hasta las trancas y de cocaína. Y uno de mis confites me ha contado que los ha visto por allí y trapicheando con el tema. Y Nacha, ¿qué ha podido ser? Pues una pelea por un alijo. ¿Y tú qué crees? Bueno, parece una teoría razonable. Además también por la pinta, ¿no? Por la moto, la ropa. Parecen unos recién llegados que le gusta llamar la atención y tirarse el rollo. Bien, pues interrogarle otra vez cuando esté más tranquilo. Y me avisas para poder llamar a los jugadores. Y en cuanto sepamos algo te cuento. Muy bien, gracias, Elías. Oye, y felicita Nacha de mi parte. David, yo ya estoy, ¿eh? Nos vamos cuando quieras. Sí, enseguida salgo. Jesús. ¿Nos pillas por los pelos? Estábamos a punto de irnos para casa. Si vengo en mal momento, ¿puedo volver otro día? No, no, dime que te pongo. Pero ya me pagas otro día porque tenemos la caja cerrada. No, no, si no venía a comprar, solo venía a hablar contigo. Ah, pues David está en la trascienda. Bueno, da igual. Solo quería preguntarte si... Bueno, si es verdad que va a ir de Madrid. Te lo ha contado Pati, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, acabamos de tomar la decisión. De hecho, estábamos tomando la decisión y ya ha aparecido a Pati y se lo hemos soltado sin pensar. Pero vamos, que no hay nada en concreto. Ya. María, te lo quería contar, evidentemente, pero es que aún no hay nada que contar. No sabemos dónde acabaremos. O sea, hemos pensado igual en ir a la costa. David quiere abrir un chiringuito, pero no hay nada cerrado. ¿Y esta decisión tiene que ver con que tú y yo hayamos roto? Sí, idea mía. Sí, el negocio no va bien. Vivir en Madrid es caro y yo ya no voy a estudiar para ser policía, así que, ¿para qué seguir esperando a que abra un súper enfrente y no se arruine? Sí, sí, hemos pensado que con lo que nos den de local, pues podemos comprar una licencia para un chiringuito y, no sé, a lo mejor un pequeño apartamento, el Levante. Os voy a echar mucho de menos. Bueno, y a la tienda también, que le daba un punto moderno al barrio. Todavía no nos pongamos en modo despedida, que hasta que nos organicemos todo van a pasar unas cuantas semanas. Sí, me supongo que ahora tendréis mucho lío y muchas cosas que organizar. Sí. Pues, nada, mucha suerte. Yo me tengo que ir. Nos vemos. Si te hubiese pedido que te quedases... La última vez lo hizo y te quedaste. El caso es que no me lo ha pedido. Sí, pero si lo hubiera hecho... Vamos a centrarnos en lo que tenemos por delante. Tenemos mucho que pensar. Escúchame, por favor, Claudia. Que yo te escucho todo lo que tú quieras, pero me voy a quedar a dormir. No hace falta que te quedes a dormir. Te vas a hacer polvo a la espalda. ¿No ves que estoy como una rosa? Y no comprendes tú que si me voy a casa sola no voy a dormir nada. Prefiero dormir un poco, aunque sea incómoda, que no dormir. ¿Se sabe algo de Anabel? Pues no habíamos quedado en que no hablábamos de ese tema. Es que si no me lo cuentas tú, entonces me lo imagino. Y no duermo por la noche, pensando que va a entrar por esa puerta jeringuilla en mano. Pues... que Anabel había estado cuidando de su tía abuela. Y la pobre mujer parece ser que... que se quejaba mucho de ella, que decía que si le quería robar los ahorros, que la quería envenenar. Lo mismo que le ocurrió a Alfonso Baños. Exactamente. Al principio pensaban, pues, que eran manías de la abuela o que todo obedecía a la demencia en el que... que tenía. Y ahora, pues, se han dado cuenta que la mujer tenía razón y que había estado a punto de matarla. ¿Y de qué no mentía? Antonio, has ayudado a mucha gente. Estoy muy orgullosa de ti. Papá, mamá, tenéis que ver esto. Anda, pero si eres tú una rueda de prensa. Me la ha mandado una amiga, la han publicado hace un rato. Esa foto no te hace mucho favor, ¿verdad? Pues el artículo ni te cuento. Cuando la inspectora fue preguntada por los periodistas asistentes a la rueda de prensa del día de ayer, no solo respondió con evasiva, sino que hostigó deliberadamente a los periodistas que han intentado sacar el caso a la luz, impidiendo la realización de preguntas. ¿Te acusan a ti de eso, Claudia? Pues muy bien, muchas gracias, cariño. Guárdalo, por favor. Trae, déjame que lo lea. ¿Qué no? Mira, yo le digo a mis agentes todo el tiempo que los problemas de casa se quedan en casa. Pues los problemas de comisaría se quedan en comisaría. Yo ahora estoy con mi marido y con mi hija y quiero estar con mi marido y con mi hija y disfrutarlo. Muy bien, tu médico de familia está de acuerdo. Pues ya está, venga, vamos a cambiar de tema. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar a dormir? Por supuesto. Bueno, me encanta, tío, familia. ¿Funcionario? ¿Un poquito de agua, por favor? ¿Funcionario? Agüita. ¿Otra vez? ¿Te has bebido otra botellita ya? Esto es increíble, macho. Ya ni agua te da más. ¿Pues esto qué es? ¿Es España o el Congo? ¿Eh? Merinero, no te importa cogerte un descanso para tomarte un cafecito y ya me quedo yo aquí cuidando que tengo que hablar con este. Muy bien. Hasta luego, Merinero. ¿Qué? Nando, ¿cómo lo llevas? ¿A ti qué te parece? Tengo hambre y sed. Además, no tengo que coño agua aquí. Que a mí también me han zurrado, ¿eh? Ya, por eso te ha revisado un médico, pero dijo que estabas muy bien. Esa es la diferencia entre tú y tu colega, que lo has mandado hecho una mierda al hospital. Mientras tanto, tú estás de una pieza, ¿no te ves? Me quiero ir a mi casa. Lo siento, pero eso no va a poder ser ahora. Toma. ¿Querías agua, no? Gracias. Tu compañero es un miserable. Que pagas el agua a él. ¿Dónde hemos estado averiguando por ahí con la gente del barrio y nos han dicho que justamente el miguito no sois unos angelitos de fiar? Dicen que pasáis coca. ¿Ah, sí? ¿Y quién dice eso? Pues gente que dice que te conoce muy bien. Pues que lo demuestre la gente. ¿Qué te ha hecho el migue? ¿Ha vendido parte de la mercancía sin darte tu parte o se ha metido dos gramitos de los que teníais para vender? Te han informado mal, tía. El migue y yo somos uña y carne. Entre el migue y yo no nos robamos. Cuando se trapiché, se corre el riesgo de acabar con las amistades, Nando. ¿Qué te digo? Que entre el migue y yo no hay ningún problema. Como os expliqué, simplemente se altera un poco y se le fue la olla, nada más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Cuéntamelo. Porque mira, ahí arriba se piensan que sois unos traficantes y no es por nada, pero ya sabes cómo somos la policía. Rascamos un poquito por aquí, un poquito por acá y al final algo te encontramos. Que no somos camellos. A ver cómo te lo explico para que lo entienda, guapa. No, no. Si yo lo entiendo perfectamente. Pero no te creo. Joder. Mira, Nando, a mí tenerte aquí sinceramente no me compensa. Porque es que yo te llevo ante un juez y lo que me llevo es una bronca. ¿Quién quiere meter a la tren a un camello del tres al cuarto? ¿Para qué? ¿Para darle tres comiditas al día? No, hombre. No. Pues entonces suéltame, joder. Ya, ya. Si yo lo estoy deseando. Créeme, pero es que yo no te puedo soltar así como así sin tener algo a cambio. ¿Cómo algo a cambio? Esto funciona así. Es favor por favor. ¿Qué quieres? Dime para quién trabajas. ¿Quién te pasa la mercancía? Tú eres pesadita, ¿no? ¿Es Somoza? No me hables de ese cabrón. Ya, es bastante mala gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo he oído hablar bastantes pestes de ese tipo. Sí, pues todo lo que hayas oído hablar sobre él es poco. ¿Qué te ha hecho Somoza, Nando? Mira, que yo no hablo con polis. ¿Eh? Además, quiero que venga un abogado. Nando. Nando. ¿Tú estás seguro que quieres que venga un abogado? No tienes derecho a interrogarme si no es con un abogado delante. Oye, mira, no te rayes ni me rayes, ¿vale? Que yo no te estoy haciendo ningún interrogatorio. Lo único que está pasando es una conversación. Además, te recuerdo que sacaste un arma blanca para agredir a unos agentes de la autoridad. Que yo no he agredido a nadie, ¿vale? Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué sacaste la navaja, ah? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que tú me quieres liar. Y no voy a decir nada, ¿eh? Que luego al final soy yo el que paga los platos rotos. ¿Qué pasa? Que la gente de Somoza te ha amenazado si se te lleva un poquito la lengua. ¿Eh, Nando? ¿Te han amenazado? Que yo no hablo con maderos, ¿eh? Que quiero que venga un abogado. Y tengo derecho a una llamada. Ay, me parece que tú has visto muchas pelis, ¿no? Sí, muchas pelis. He visto muchas. Pero aquí no vuelvas si no es con un abogado. Mucho cuidado con llamarme a Camille otra vez que te denuncio. ¿Eh? ¿Eh? Quiero espabilado para lo que viene. ¿Y qué viene a continuación? Tranquilo, agente. Ya se dará cuenta. Sería mucho pedir que me diesen un vaso de agua. Eh. Tantas veces que le ofrecí roncito y me lo despreció, ¿eh? Pues estas son las consecuencias. Mi padre era hijo de campesinos. Pero él aspiraba más. Se acercó a los narcos. Aprendió de ellos. Hasta ser uno de los hombres más poderosos de Colombia. Empiezo a cansarme de sus historietas, su mozada. Cállese y escuche lo que le estoy contando. Él me pagó las mejores escuelas privadas de Suiza y Estados Unidos. Pero cada vez que llegaba a Colombia me ponía a cuidar la tierra, a cuidar los animales. No quería que su hijo fuera un blando ni que se le olvidaran las raíces de donde venía. Me ponía a pelear prácticamente todos los días con él. Me daba unas palizas que me dejaba muerto. Enternecedor. Para el verano siguiente me preocupé en aprender artes marciales y boxeo. Quería devolverle cada uno de los golpes que me había dado. Pero él me puso a pelear con sus guardaespaldas. Hombres preparados. Regresé al internado con el cuerpo molido. Pero nunca dejé entrenar y cada año me hacían más fuerte. Un momento, ¿qué piensas hacer? Hoy estuve recordando unas palabras de mi padre. A los traidores hay que matarlos con tus propias manos. Así tus hombres saben a quién respetar. ¿Quiere pelear con mi papá? Así parece, agente. Siga no me deja ir. No, hombre, ya ese barco partió a menos que me derrote a mí y a mis dos hombres. vamos a ver qué es lo que tiene en los huevos, pues, agente. Venga, pues, oficial, a ver qué es lo que le enseñan ahí a usted. Eso es todo lo que le enseñan a los expertos como usted. Eso es lo que enseñan en el CNI. Cuente, pues. no, pues, esto está muy fácil para mí, oficial. Ustedes no los enseñan a pelear así, sin pistolitas. Vamos, oficial. Ay, qué es lo que tiene. Esto sí que está fácil. Ya se rinde. Está cansado ya. Quería saber la verdad, señorita. Yo se la diré. Sí, soy un agente del CNI. Ya ve. Tanto colegio de pau y tanta mierda, ¿para qué? Para dejarse engañar como un tonto. He estado riendo de usted en su cara durante todos estos meses. Y sabe que fue lo más divertido. Ver cómo usted mismo mataba a su mano derecha. Pero no se preocupe. Seguiré mandando a usted y a estos dos manos a Silvestre Oskola para que vuelvan a cogerse de la manita. Primero lo voy a exterminar a usted y después a qué voy a hacer. Voy a ir a buscar a su amiguita, la inspectora Alicia Ocaña y luego al bebito Leo. No se atreva, Silvestre. ¡No se atreva! ¡No se atreva! Ahora rece todo lo que tenga que rezar para que le quedan minutos de vida. ¡No se atreva! ¡No se atreva! ¡No se atreva! ¡No se atreva! ¡No se atreva!